En los negocios Vaya y pa' acá, la vía de nadie me va a apacar Si lo deseas hay que luchar, el cielo nada te va a llegar Por su propia boca el pez se va a morir Pobreza y humildad no sabes distinguir A los doble cara y a los mala vibra Mejor se retiran, son puros bla 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 Llegan y otros se van, la cruda realidad Cuando el barco va mal, ahí conoces la amistad Y así suena su compa José Esteban Y puro melodía récords Aires de grandeza, el mineza no van, grávense bien esa, las cosas se me dan No es bueno hablar de más, ya comprobado está, uno menos o más, solo se va a restar Absorbo lo bueno y malo ha hablado de mí, tu arrogancia ya no habla muy bien de ti Luchar, perder, perder, ganar, es parte de aprender Por mis padres juré y un día yo la iba a hacer Si lo deseas hay que luchar, el cielo nada te va a llegar A los doble cara y a los mala vibra Mejor se retiran, son puros bla 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 Llegan y otros se van, la cruda realidad Cuando el barco va mal, ahí conoces la amistad Música 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 Música